Shakira es un artista que se ha caracterizado por su versatilidad, su excelente forma de escribir, pero también por su mala suerte en el amor, ya que en el transcurso de su vida se ha cruzado con pelmazos en relaciones que al parecer ella lo ha dado todo, tanto que acostumbra lanzar canciones muy personales aludiendo a los pendejos con que se juntan, que luego le pagan mal, dando como resultado otra cantidad de éxitos melancólicos en donde vuelva a incluir en sus frases aspectos muy personales de su relación. Pero ya Shakira, basta de adulaciones y remordimientos, queremos una canción cargada con un poquito de odio, que al fin nos la has dado, y de qué forma. Hola amigos, bienvenidos a Atos Express. Hoy te contaré los mensajes ocultos que Shakira ha incluido en su nuevo tema lanzado en colaboración con Bizarrap, de los que quizás no te has dado cuenta, pero de seguro tienen a Piqué llorando en los olivos. Cabe aclarar que la letra fue una composición hecha entre Shakira, Bizarrap y Keitin, compositor colombiano. De hecho, la cantante fue quien buscó a Keitin y le propuso hacer un tema junto con Bizarrap. Tras aceptar, tanto el productor argentino como el compositor colombiano viajaron a Barcelona para la creación del tema. Allí trabajaron arduamente durante tres semanas y este fue el resultado. Por cierto, el nombre del tema es BZRP, Music Session número 53, pero para mayor practicidad, digámosle a tipos como tú. Iniciamos con la frase, tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Está claro que el español siempre ha presumido de ser un gran deportista, pero justo cuando ella empezó a tener problemas con la justicia del país europeo, fue cuando la dejó. Además, en esos días también Shakira pasaba por una crisis familiar, pues su padre estaba muy grave de salud. En pocas palabras, te faltan pantalones, nene. Hace rato que debí de votar ese gato. En 2009, un año antes de comenzar su romance, Shakira había lanzado su éxito loba. En la controversia de que la cantante colombiana tenía una relación con alguien 10 años menor que ella, Shakira dijo que ella era la loba y él su gatito. Apodos cursis que mantuvieron en su relación. Por lo mismo, luego dice, una loba como yo no es tapatipos como tú. Haciendo referencia a su ya mencionada canción, pero especialmente refiriéndose con loba a una mujer empoderada, astuta y sagaz, no a lo que vos te imaginabas. Pero dame un like y te seguiré contando. Luego la barranquillera dice, mastique y tragues, tragues y mastiques. Pues resulta que uno de los indicios que llevó a la sagaz mujer a darse cuenta de su infidelidad fue un tarro de mermelada de un sabor que ella compraba y que no era de gusto de su esposo, pero que después de unos días de estar ausente con sus hijos, cuando volvió, el frasco estaba vacío. Lo que quiso decir que alguien más se la había comido, toda una loba y una suripanta la otra. Yo ya entendí que no es culpa mía que te critiquen. Vamos Piqué, si estás en la boca de todos los medios, no es solo porque no has sabido respetar tu matrimonio, sino también porque tu rendimiento deportivo va en caída. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Nena, te la rifaste con esta frase. Para los que no entendieron, salpique, salpique. Pique, pique, nene, pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Como te comenté anteriormente, Pique rompió con Shakira cuando ella afrontaba problemas con el Ministerio de Hacienda de Barcelona por evasión de impuestos, en una deuda de nada más y nada menos que 14.5 millones de euros. Pero también el futbolista había mandado a construir una casa para sus padres en frente de la suya, reduciéndole la privacidad y manteniéndola vigilada por su madre. De hecho, se dice que la suegra de Shakira ya sabía el romance oculto de su hijo. Y lo de la prensa, pues vos ya te lo imaginarás. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. La rompiste con esta frase, Shakira. Y es que has lanzado una canción resaltando el poder femenino sin necesidad de utilizar una sola vulgaridad como otras artistas. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Qué buena tiradera. Estás como para sacar una colaboración con un residente. Para lo que no han entendido, la usurpadora se llama Clara Chia. Que por cierto, días antes, un familiar de Piquen, al parecer su mamá, dijo que tenía nombre de persona buena. Entendiste claramente. Clara, Clara, Clara Chia. Y es que en esta canción, Shakira no ha dejado nada al azar. Todo está fríamente calculado. Como la frase, yo valgo por 2 de 22, justo en el minuto 2 con 22 segundos. Cuando comenzó el escándalo, Clara Chia tenía 22 años y Shakira 44. O sea, dos veces 22. Además, tanto Shakira como Piqué cumplen años el 2 de febrero. O sea, el 2 del 0-2. Por lo que el futbolista acostumbraba a celebrar los goles haciendo el mismo gesto que hace la cantante en el video. Vete a apostar al chance, Piqué. Estás tan raro que ni te distingo. No solo hace referencia al cambio de look del futbolista, sino que después de muchos años de relación, este tipejo demuestra la verdadera calaña de personas que es. Shakira, a ver si por fin aprendes que no todo lo que brilla es oro. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Obviamente hace alusión a que ella es la gama alta y la nueva pareja es la gama baja. ¿Pero por qué carros y relojes? Pues son las aficiones de Piqué, carros de alta gama y relojes de lujo. Aunque ahora se conforma con Casio y Twingo. Bueno, que hemos tocado fondo hoy. Muchos gimnasios, pero trabaja el cerebro un poquito también. Se dice que esta es una falsa referencia, pues Piqué no es que vaya mucho al gimnasio. Pero quién sabe más, los que opinan o Shakira que vivió 12 años con él, si lo hice es por algo. A menos que se refiera a Clara Chia. Para rematar, la canción dura 3 minutos con 33 segundos. Bueno, dura 3 con 37, pero los últimos 4 segundos son de silencio. Pues 3 es el número que usa Piqué en su camiseta. De hecho, en una importante entrevista en abril del 2016, el español afirmó, es el número que espero que me acompañe hasta que me retire. Pues te aseguro, nene, que esta canción te va a acompañar por mucho más tiempo. También ese cambio al principio, en donde Shakira se vuelve un dibujo animado a blanco y negro, nos recuerda al video de Take On Me de IHA. Pues más bien puede hacer alusión a su canción, te aviso y te anuncio del 2001, el cual en el video ella sale a manera de caricatura. Y la letra es un poco similar. Kating de hecho comenta que tuvieron que modificar algunas frases más fuertes que la colombiana quería incluir en el tema. Guau. A ver si con esto, ya dejas la idolatría y no nos pones en tu próximo romance a cantar el nombre de tu pareja o sus gustos. Y más bien, haces canciones que cualquier chica puede cantar. Eso sí, sin plagio. Contame, ¿encontraste más referencias ocultas en la canción? Si es así, por favor escribirlo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.